Chano, Valeria, Claudio, Díaz. Bueno. Profe, presente, profe. Bien. Profesora, Vá, que sirva, profe, presente. Muy bien. Carillo, José, profe. Profe. Bien. Gómez, Shalina, profe. Muy bien. Gómez, Marta. Bien. Solosa, María de los Ángeles. Bien. María, profe, presente. Bien. Di Santa, Roxana. Bien. Mariso, Marcela, profe. Muy bien. Coitea, María Laura, profesora. Buen día. Buen día. Bueno. Bien. ¿Alguien más falta? Carillo, ¿se ha puesto, profe? Sí. Sí. Profe, nosotros, mantener la cámara apagada, pues, estamos trabajando, estamos de guardia. Sí, yo también, así que por eso tengo la cámara apagada. Ah, bien, bien. Bueno. Yo también, profe, así que, tenía la cámara apagada. Sí, sí, por favor. Silva. No hay problema. Pongan las cámaras apagadas por aquí. Eh, profe, nos mataron al... Al chaval ha puesto presente. Descerebrados con esos ejercicios, ¿no? ¿Cómo dice? Nos descerebró esos ejercicios, profe. Está bien. Hayan aprendido mucho. ¿O no? No, sí, 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 bastante. Yo que no sabía nada de pediatría, bastante. Sí, pasa que pediatría es difícil, se hace difícil porque la mayoría se hace en adulto. Hacen adulto. Entonces es más fácil el adulto que pediatría. Pero bueno, vamos a ver, este, estoy con los trabajos de la otra comisión, así que seguramente ya el lunes voy a empezar con los de ustedes. Así que vamos a ver cómo están. Un montón. Tengo mucho trabajo. Un montón de trabajo. Bueno, este, era mucho. Han podido hacer en grupos, ¿no? ¿Ya dos? Yo he puesto en la plataforma si alguien quería hacer, pero nadie me respondía. ¿Ustedes no tienen un grupo de WhatsApp? No. No, no. No, profe. Bueno, hay una cosa que uno tiene que aprender, el, trabajar en grupo tiene ventajas, y desventajas, pero, si uno lo sabe hacer bien, tiene más ventajas que desventajas. Porque, ustedes tienen que pensar que como trabajan en varios lados, trabajan en varios lados, por ahí les conviene dividirse la tarea, ¿no? Y poder organizarse mejor. Pero una cuestión de organización, ¿ustedes cuando trabajan, trabajan solos? No, profe, siempre se trabaja en equipo. Y bueno, entonces, ¿por qué les cuesta tanto trabajar en, en grupo para poder trabajar en equipo, para hacer un trabajo práctico? No, yo he hecho con, con Goitea, profe, el trabajo. Ajá. No, no, pregunto por ahí para los que no han hecho, o para la gente que, individual, digamos. ¿Qué pasa, profe? Yo no tengo contacto de ninguno. Yo los números que tenía, profe, he preguntado, pero todos, ya tenía un grupo. Y después ya, los de OMEA, no los tengo, los números. Pero sí he preguntado, y bueno, ya todos. ¿En la plataforma? ¿En la plataforma, preguntado? No, no, por WhatsApp. Yo en la plataforma he preguntado, profe, no tengo los contactos de ninguno, pero he preguntado ahí en la plataforma. No, profe, ¿sabe lo que pasó? Eso me voy a meter en su conversación. Lo que pasa es que los dos compañeros son nuevos en esta comisión. Nosotros, prácticamente la mayoría ya somos del año pasado. Los compañeros se guardaron ahora y como que quedaron sueltos, como digamos, sin el equipo. Digo, eso que por eso va a ir más al tema. Ah, bien. Bien. Bueno, ahí, bueno, para la próxima, podrían armar a ustedes dos que han quedado solos, porque el próximo trabajo es de dos o de tres. Porque es también un montón. Uy, no me digas, la verdad que ha sido un montón, profe. Y sí, por eso es que es en grupo. ¿Ustedes? Yo he tenido problemas para, con mi teléfono, lo que ha sido, no he podido ingresar ni gráfico, ni el cuadro sinóptico, mi teléfono no me lo permite. Ajá. Y en la parte de la valoración, también lo he tratado de pasar a un formato de manera que lo pueda copiar y pegar. Ajá. Y tampoco lo he podido, así que está, está incompleto mi trabajo. Encima se me lo ha bloqueado antes del horario, así que no sé cómo quedará eso. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, igual este, vamos a ver cómo están los trabajos y en función de eso voy a decidir. Ya. Este, pero, ustedes ya han trabajado con la plataforma en el cuatrimestre pasado, ¿no? Sí. Bien. Este, bueno, vamos a ver cómo están los trabajos prácticos y en función de ese, seguramente algo les voy a poner en la plataforma. De todas maneras, yo esta noche les voy a subir el trabajo práctico y las clases para que tengan ustedes, este, espera un momentito y te va. gracias. 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 Como les estaba diciendo, ahora les voy a subir a la plataforma el trabajo práctico, pero sí, lo pueden hacer entre dos y tres. Entonces, hay una parte que es todo lo que es, en realidad, el próximo trabajo práctico es todo lo que es alteración del medio interno. Y cuando hablamos del medio interno, nosotros estamos hablando de todo lo que son los desequilibrios que provocan algunas patologías en cuanto al equilibrio hídrico y electrolítico. Y por otro lado están los desequilibrios que se producen en el estado de ácido base. ¿Sí? ¿Se acuerdan de medio interno, no? ¿Hola? Medio interno, ¿se acuerdan? Sí, profe. Lo han visto en adulto y anciano. En anatomía y... Lo estamos viendo, lo estamos viendo. ¿En qué lo están viendo? En adulto y anciano. Ah, pero nos viene de 10. Nos viene muy bien porque vamos a... Las cuestiones teóricas que vean ahí, les va a servir mucho para entender los procesos de deshidratación del niño. Que son... El comportamiento es similar, digamos. Nada más que el niño es más lábil que el adulto. ¿Sí? El niño con 2, 3 vómitos ya nos tiene que preocupar. Se nos deshidrata. Ah, bien, bien, bien. En cambio al adulto... ¿Cómo? La diarrea también, profe. Ajá. Todo eso. Desnutrición, deshidratación. ¿Sí? Yo les voy a subir el material, les subo el material 1, perdón, el material de la unidad 2, el material de la unidad 3, y van a trabajar. Todo lo que es unidad 2 es un trabajo que vamos a trabajar con casos clínicos, donde ustedes ya van a tener que hacer diagnósticos y el plan de cuidado. ¿Sí? Ahí van a hacer casos clínicos, van a resolver de lo que es niños que están con procesos de deshidratación por diarrea, desnutrición. Y después vamos a trabajar con casos clínicos para problemas a nivel respiratorio. ¿Sí? Que son muy comunes en pediatría. ¿Sí? Como la dificultad, la insuficiencia respiratoria, que puede ser por neumonía, por brotolitis. ¿Sí? Por esbor, por crisis asmática. ¿Sí? Todo eso vamos a ver ahora. ¿Sí? Y van a tener 15 días para, digamos, para poder trabajar esto. Es pesadito este también. ¿Sí? Porque ensamblo todo lo que es medio interno. Y después ya son trabajos muy tranquilos los otros. ¿Sí? Porque ya empiezan, vamos a trabajar con casos clínicos los próximos. Solamente. ¿Sí? Profe, denos 30 días en vez de 15. No, no puedo. Pero ahora, como pueden ser grupos de dos o de tres, digamos, van a poder trabajar. Van a distribuirse las tareas como hacen en sus lugares de trabajo. Van a distribuirse las tareas y las responsabilidades y cada uno se va a hacer responsable. Esto es como la distribución de pacientes y de tareas que nos hacen en nuestros trabajos. Ni manimen. Así que así tienen que organizarse y trabajar. Después ensamblan y mandan el trabajo. ¿Sí? Ok, profe. Bien. Este, vamos a... A ver. Les voy a mostrar ahora... Antes de empezar, ¿ustedes alguna dificultad que han tenido en el trabajo? ¿Cómo han trabajado con los cuadros sin ópticos esos? Horribles los cuadros, profe, porque cuesta un montón. Va. O sea, me sumo porque yo no tengo compu, lo hago en mi celular y es un trabajo. O sea, me llevaba dos horas y media a armarle un cuadro sin óptico. Pero bueno, lo he hecho. Pero sí, me costó un montón. No, no, sí. A mí con los cuadritos me ha ayudado mi hija. Bien. Yo le he hecho como un resumen, doy lo que he escrito, porque va profe, porque no... Ha sido imposible hacer el cuadro sin óptico en el teléfono. Y los gráficos directamente no los he hecho, porque si un cuadrito no lo puede hacer, imagínese un gráfico. Realmente me ha sido imposible con el teléfono que tengo. Nosotros también, profesora, hemos hecho en cuadros, pero no sin ópticos. Hemos hecho en cuadros así, lo hemos especificado porque no hemos podido hacer. Pero por lo menos le hemos hecho. No, 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 sabe, les digo honestamente, creo que la mayoría de mis compañeros que como que nos estresó, saben que nos estresó, digamos, verla el montón, digamos. Entonces, psicológicamente, nos estresé, que digamos que nunca íbamos a terminar. Es más, el trabajo grupal de aquí, de mi compañera de la clínica, nos faltó tres, las tres últimas preguntas de adolescencia. Por eso yo le pedía en la plataforma un día más, porque nos faltó. Pero por eso, eso me parece que ha pasado. ¿Pero qué no leen, no están teniendo así, porque les cuento, lo que ustedes están haciendo en grupo el patrimestre anterior, lo han hecho individual. Pasa que es muy difícil. Teóricamente está hecho por que le damos dos, tres horas por día, y podamos hacerlo en 15 días. Pero la realidad que es entre los trabajos, las casas y las otras materias, se hace, yo hablo de mí particular, ¿no? Que me ha hecho imposible. Y he llegado a terminar el trabajo en hoja, pero cuando he tenido que pasarlo, no llegaba más. He tenido que resumir más el inconveniente de los cuadros, los gráficos. Se me ha hecho totalmente imposible. Por eso tal vez va a haber respuestas muy reducidas, pero que yo en mis hojas le he hecho con cuadros todo, pero no llegaba nunca a terminar de pasar el trabajo para enviárselo a usted. Totalmente de acuerdo, profesora. Estoy de acuerdo con esto. Bueno, ¿qué pasa? Yo hemos trabajado en grupos, ¿no? Sí. Capaz que no está cambiando ahora nuestra situación, compañeras, a toda la hora de estar recargadas. Acuérdense que no solamente aquí en Ayunes, sino en todas prácticamente las instituciones. Nosotros estamos recargados porque nuestros compañeros están con licencia médica, entonces nos recargan continuamente. Capaz que esto nos afectó un poquito esta situación, digamos. Capaz que lo vemos así, por eso, digamos, por los recargos laborales que estamos sufriendo últimamente. En mi caso, en mi caso, yo estoy de, vuelvo al año recién, lo cual es peor, porque yo en mi trabajo, mal que mal, tenía un tiempito, podía hacer las cosas, me tomaba una guardia nocturna. Yo ahora estamos las 24 horas aquí con mis dos hijitas. Imposible sentarme con una carpeta. Pero yo hablo desde mi punto personal, ¿no? Eso es lo que me ha pasado con el trabajo. Lo he llegado a concluir, pero cuando lo tenía que pasar, no terminaba más. Sí, mucho era, mucho, mucho, mucho. Mucho, como ella dice, como dice Romina, es verdad. Hemos tenido que resumir a la hora de pasar, hemos tenido que resumir mucho. Es que les cuento, les cuento algo. Cuando, por eso es que se le, no sé si ustedes han tenido lo que es metodología de estudio. Por eso justamente también iba todo lo que es el trabajo grupal. Yo la verdad es que no sé si ustedes tienen cuántas, ahora no tengo aquí en mi agenda donde están todos cuántas materias cursan, pero pediatría es una materia con mucho contenido, y así van a ser, un trabajo más va a ser similar a este, ¿no? El próximo que viene va a ser similar. Y al otro, el tercero, ya no, ya va a ser más light, muy sencillo, pero sí las tres primeras unidades son pesadas. Lamentablemente es así. Pero bueno, ustedes, por ahí en adulto lo que tienen que es anual adulto. Pediatría no es anual, es cuatrimestral. Yo voy a rever el trabajo práctico, pero yo más de lo que las comprimo no los puedo comprimir, sino tengo que sacar muchos contenidos que son necesarios, y son básicos para pediatría. Pero sí, yo creo que se tienen que tratar de ensamblar en grupo y tratar de coordinar, organizarse. Yo la verdad que no sé cómo... Todos trabajamos, yo trabajo en dos, tres lados. Profe, a mí lo que me disculpa es el tema de tener que leerlo del teléfono. No que si tenemos un dossier a mano, podemos ir subrayando y es mejor la lectura. A mí me pasa eso, por lo menos. Me cuesta mucho leer en el teléfono. Claro, yo le he consultado en la clase anterior si podíamos trabajar, o sea, en más de dos, como veníamos haciendo en el cuatrimestre anterior, ya teníamos grupos formados de tres personas. Ya veníamos trabajando así, con la profesora de materno y la de farmacología, con las que más en grupo hemos trabajado. Se trabajaba de tres personas, ya teníamos organizada la metodología de trabajo, todo. Y no eran así tan extensos, pero bueno, hay que poner mucho esfuerzo y intentar así. Se nos aumentan prácticas, se nos aumenta práctica ahora. ¿Ahora se les aumenta práctica a ustedes? Sí, en adulto y en usted. Sí, se va a definir, se está definiendo. Pero bueno, no sé cómo le habrán dicho de adulto todavía. No, ya no han dado la plataforma. ¿Ya han pasado ya? Sí, se han dado para la plataforma. Bien. Profe, no solamente en la cuestión del estudio, sino que cada persona somos adultas y tenemos una carga familiar. ¿Qué pasa con lo mío? Yo, aparte de tener un niñito de internación domiciliaria, tengo otros niños que también las maestras me mandan que le haga la... Ellos creen que yo soy la típica mamá que está a la par del niño enseñándole. Entonces, ellos quieren que yo haga de maestra. Imagínense, no es el único niño. Yo tengo otros niños menores y que tengo que ponerme a sentar y a enseñarles. Y es complicadísimo. Me parece que esto también tiene a hacer que la parte personal, la mayoría es mamá y tiene otra carga familiar, porque todas las maestras se manejan por esto, por Zoom. Las clases son virtuales, hay que investigar, pero la mamá le tiene que sentar. Imagínense cuando son menores, uno se tiene que sentar a la par y hacerle los trabajos. Es un tema, es complicadísimo. No, así, yo los entiendo a todos. Fíjense, yo les cuento mi historia. Yo tengo cuatro hijos, así de la misma edad de ustedes. Tengo tres trabajos y también tengo una carga familiar. No tengo mi familia, mi familia no vive aquí conmigo, así que imagínense que me tengo que hacer cargo de todo. Conmigo. Entonces, y todas están así también, pero yo trato de organizarme para todo. Trato de darle un tiempo a todo. Tengo cuatro hijos, uno y todos en edad escolar. Una en sexto grado, otra en cuarto grado, otra en segundo grado y otra en el jardín. Toda la semana, y van en la escuela normal y el jardincito todos los días. O sea, todos tenemos responsabilidad. Todos. Y a todos nos está pasando lo mismo. Sí, profe, por eso me parece que ahora es mucho más complicado. No, yo sí los entiendo, los entiendo, pero si uno decide usar en esas condiciones, tiene que saber que tiene que reorganizar muchas cosas. Entonces, cuando yo tomo una decisión, esto es un grande, Sofía, y realmente lo felicito porque en un momento como este se complica todo. Claro. Se complica mucho porque son cosas que no estaban previstas para todo. Así es. Así es, así es. Y en estas condiciones. Era diferente el año pasado. Más fácil. Me parece que el año pasado no nos ha costado tanto como ahora. Ahora, ¿qué pasa? Esto es lo de la tecnología. Lo que pasa es que, claro, hemos pasado a otra forma. Nada de esta cosa. Es un tema. Por eso cuesta, sí, el año pasado era un sacrificio, todo lo hemos hecho porque hemos decidido lo doble. Aquí, con esto de la pandemia, que nadie es culpable de esto, nos cuesta cuatro o cinco veces más. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, nos cuesta todo. Por problemas de conectividad, por problemas de que no tenemos recursos, por ahí nuestros recursos. Pero bueno, tenemos, ya estamos, ya estamos y hay que ponerle todo en la mejor predisposición y obstáculos van a haber siempre. En estas circunstancias y en las otras también hay obstáculos siempre. Entonces uno tiene que empezar a mirar, bueno, yo tengo estas cosas que hacer y este es mi objetivo. En este contexto que vivo hoy, esta es mi prioridad y este es mi objetivo. Entonces uno tiene que decidir y organizarse. Es difícil, pero bueno, es difícil para todos. A mí también me costó reorganizarme todo, a readaptar todo. Es muy complicado, más cuando hay hijos porque, ¿no? Así es. Es muy complicado. Pero bueno, vamos a tratar de pensar que tienen que llegar, que su objetivo es llegar y bueno, hay que reorganizarse. Todos tenemos responsabilidades. Gracias, profesora. ¿Alguien me quería decir algo? Una consultita y con dos trabajos presentados tarde. ¿Se puede seguir cursando la materia? Porque yo estoy pensado en dejar y agarrarla solita, esta materia, después. Usted puede desaprobar, usted puede, no se olvide que tiene que tener 75% de los trabajos, o sea, puede desaprobar, pero yo les puedo darlo, o sea, pueden recuperar el trabajo práctico. Yo después, de acuerdo a todo lo que han, o sea, desaprobado dos o tres trabajos prácticos, yo voy a evaluar y voy a hacer un trabajo integrador porque lo presenten, como trabajo práctico. Porque también están los parciales. Bien, bien, profesor. La idea es ayudarle, facilitarle las cosas para que ustedes puedan llegar, ¿sí? Y no se asusten si no han llegado a terminar el trabajo práctico. Vamos a ver cómo están. Si realmente no se une todas las condiciones. Puede ser que lo han hecho, no sé, han hecho el 80% del trabajo práctico, pero a lo mejor el 80% está bien. ¿Sí? Entonces, o el 50% del trabajo está bien, y bueno, se puede aprobar. Pero sí va a ir con observaciones la corrección, digamos, fíjate. Pero para el examen final, lógicamente, esos baches no tienen que estar. ¿Sí? Bien, bien, profe. Bien. Sí. Pero bueno, vamos a ir viendo en el proceso. Yo ahora voy a, ustedes han mandado el 30 a su trabajo, yo ahora voy a ver cómo están, y les voy a ir mandando. ¿Sí? Bueno, vamos a, les voy a presentar la mitad del trabajo práctico, cómo va a ser la estructura, para que ustedes sepan, ¿sí? Este, y puedan trabajarlo, ¿sí? Desde hoy a la noche les voy a subir todo. Ya voy a subir para las dos comisiones, ¿sí? Así ustedes pueden trabajar. Bueno, ¿lo pueden ver? Hola, ¿lo pueden ver? Ah, sí, profe. Sí, ahí sí, profe. Sí se ve, profe. ¿La verdad que puede ser? Bien. Miren, aquí lo que vamos a empezar a ver, ¿sí? Es el trabajo práctico que la mitad es de la unidad número 2 y la otra mitad de la unidad número 3, ¿sí? Y aquí en la unidad número 2, lo que nosotros vamos a empezar a ver, todo lo que tiene que ver con alteraciones hidroelectrolíticas, ¿sí? Que provocan algunas enfermedades. Van a ver ustedes en la unidad número 2, que les subo ahí, que habla todo sobre los problemas del medio interno que llegan a provocar estas patologías, ¿sí? Y yo he seleccionado, ¿sí? Que vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con desnutrición, deshidratación y deshidratación por diarrea, ¿sí? Ahí les subo eso y después de la unidad número 3 vamos a trabajar todo lo que es los aspectos respiratorios, ¿sí? O todo lo que involucra las afecciones respiratorias en la edad infantil, ¿sí? Que son las neumonías, los esbor, las bronquiolitis y las crisis asmáticas y la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Eso les voy a subir hoy, ¿sí? Y vamos a hacer un trabajo de estas patologías similar a esto. Yo les pido ahí que ustedes, dice, a partir de lo analizado de la unidad 1 y 2, ¿no? Lo que han venido adquiriendo en la unidad 1 y lo que van a adquirir de la unidad 2, ustedes tienen que elaborar estrategias de promoción para fomentar en la familia una alimentación saludable para las diferentes etapas de la edad infantil. O sea que una vez, ahora no les pido que me manden cuadros y no, simplemente que ahora ustedes hagan una producción a partir de lo que leen, ¿sí? ¿Cómo van a promocionar la salud, sí? O cómo van a hacer la promoción de una alimentación saludable en las distintas etapas. Un ejemplo. Por ejemplo, ustedes, qué sé yo, están con el lactante, ¿sí? Entre los 30 días de vida y los 6 meses. ¿Cuál es la alimentación fundamental para ellos? La leche materna, profe. La leche materna, el amantamiento. Bueno, listo, en la etapa del lactante, ¿no? En el lactante menor, de tal a tal edad, ¿cuál es la alimentación? ¿Cómo vas a promocionar la lactancia materna? En toda la etapa, pónganle en todo el lactante, la etapa del lactante. ¿Cuál es la alimentación más, digamos, cómo la van a promocionar? Ustedes tienen que escribir qué es lo que van a hacer para promocionar la lactancia materna. Por ejemplo, ¿sí? También en la etapa del lactante hay una etapa, después de los 6 meses, que entra y van a ver ustedes, que se llama etapa de iniciación, que es cuando empieza a comer, cuando el niño empieza a incorporar los alimentos, ¿sí? ¿Otros alimentos? A partir. Claro. A ver, ¿cómo van a promocionar? ¿Qué le van a enseñar a la madre? ¿Sí? Claro, ¿qué es lo que va a comer? Claro. Pónganle, algunos hacen trípticos, o trípticos, digamos, folletos, y ponen así unos, como le decimos nosotros, unos consejos. O sea, ustedes ven, de lo que leen, van a elaborar algo para promocionar la lactancia materna o la incorporación de los nuevos alimentos en la etapa del lactante. ¿Sí? Una cosa así. ¿Cómo vas a incorporar los alimentos? ¿Por qué? O sea, ¿qué información es válida para una mamá, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué le voy a enseñar? ¿Por qué? ¿Qué le voy a decir sobre la lactancia materna? ¿Cómo la voy a promocionar? O sea, ustedes tienen que salir como a promocionar algo saludable. Algo que tiene que ser así. Y la lactancia materna, informarle los beneficios que tiene para el crecimiento y todo demás. Perfectamente. ¿Qué beneficios tiene para estos procesos que nosotros venimos viendo? O que hemos profundizado en la unidad número uno, que es sobre crecimiento y desarrollo. ¿Sí? ¿Qué es lo que les permite? Nos hincapié en el vínculo madre-hijo y en el tema este de que le transmite de la inmunidad. Muy bien. ¿Qué beneficios tiene estos dos como para entrarle? Bueno, puede ser así, pero también tomen los aportes de la unidad número dos, ¿no? Porque tomen lo que ustedes han leído en la unidad uno, porque ahí les va diciendo las características físicas que tiene, cómo está el riñón, si las cargas osmolares tienen que ser altas, bajas, ¿no? O sea, en función de todo ese conocimiento que han adquirido en la uno, al estudiar en profundidad las características físicas, las características psicológicas, a ver, ¿qué beneficio le da al niño en la dimensión física, por ejemplo, la lactancia? ¿Qué le va a permitir? En la dimensión psicológica, ¿qué le permite al niño cómo influye la lactancia en desarrollar los vínculos? Y no se olviden que uno de los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo son los emocionales. Entonces, imagínense lo importante que es o lo que representa la lactancia materna en relación a ese factor, todo lo que puede transmitir, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? O sea, ustedes tienen como que elaborar una propuesta, una estrategia de promoción, ¿sí? En función del conocimiento que vienen adquiriendo. Y no solamente este conocimiento que tienen en pediatría, ustedes han visto en materno infantil algo de lactancia materna. Entonces, miren todo lo que ya tienen, ¿no? O sea, tienen lo que han aprendido en materno infantil, porque durante el embarazo se hace promoción de la salud, se trabaja, se la prepara a la madre para el momento de lactar, de que dé, de mamar, ¿no? Y ustedes aquí es como que ya tienen que ejecutar eso. Quizás lo que ustedes han visto allá hoy lo pueden bajar y lo pueden complementar con todo lo que dice la parte de pediatría, ¿no? También cómo van a incorporar los alimentos, eso, ¿sí? En la etapa del preescolar, por ejemplo, en función de las características, ¿qué creen ustedes que es necesario trabajar en la etapa del preescolar, ¿sí? En cuanto a la alimentación. Ya no es la lactancia materna, ya es otro tipo de alimentos, ¿no? A ver, ¿qué voy a fomentar? O sea, porque se están ya definiendo los hábitos, ¿sí? Los hábitos empiezan a definirse desde el año de 18, de los 24 meses en adelante empiezan a trabajar ya la incorporación de hábitos, ¿sí? Sobre todo los hábitos o de las costumbres, las creencias en relación a la alimentación al momento de comer, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿sí? En el escolar, ustedes si toman en cuenta las características de cómo es el proceso de crecimiento y desarrollo en el escolar, ¿sí? Si bien entra como en un proceso de desaceleración el crecimiento, ¿sí? Y el desarrollo, perdón, el crecimiento, ahí, pero ahí empieza a desarrollarse muchas cosas en cuanto a las cuestiones, digamos, el desarrollo es como uno de los procesos que cobra relevancia ahí. Porque ahí el niño empieza a ver esto, empiezan a surgir todas estas cuestiones de liderazgo, de armar grupo, de los amigos, a ver, hay mucha competencia, a ver, ¿cómo puedo promocionar yo, por ejemplo, en relación a los hábitos en la edad escolar, ¿sí? La incorporación de alimentos, ¿sí? A ver, ¿cómo puedo hacer eso? En las escuelas, en la familia, porque fundamentalmente nosotros tenemos que trabajar en la familia, ¿sí? La familia es la principal, la principal unidad que transmite, ¿sí? Las principales costumbres en relación a la alimentación. Después, en la edad del puber y adolescente, que es un periodo crítico, no se olviden que hacen, que a los 12 en el varón, entre los 3 y 14 la mujer hace el empuje puberal, ¿sí? Perdón, al revés, a los 12 la mujer y entre los 12 y 14 el varón hace el empuje puberal, o sea, ahí otra vez se experimenta un proceso de aceleración del crecimiento, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes vean cuán importante es que no tiene que existir déficits nutricionales ahí, por ejemplo, ¿sí? Ni nutricionales ni afectivos, ni de contención, por ejemplo. ¿No? Entonces, como que tiene que ir medio de la mano, ¿sí? Las cuestiones estas. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda en relación a eso? Así bien puntual tiene que ser, o sea, en la etapa lactante se promociona la lactancia, y ponen cómo van a promocionar la lactancia, qué van a hacer, qué van a dar, qué van a ayudar. ¿Qué van a decir? ¿Sí? ¿Está? Y después, una vez que hagan eso, sí. Una vez que hagan eso, ya vienen las alteraciones, eso serían condiciones, o sea, cuando hablamos de promociones, estamos hablando en términos positivos, ¿no? Estamos hablando de promocionar la salud. Estamos hablando de hacer educación para la salud. ¿Sí? Entonces, ustedes van a retomar todo lo que han aprendido de promoción, y cómo que van a darle una estructura en ese marco a lo que les estoy pidiendo. ¿Sí? Después, está, entramos ya en las cuestiones vinculadas a la patología que altera el estado nutricional, y aquí cobra sentido mucho. Y no se olviden que aquí estamos hablando de una de las necesidades, que es de la necesidad de nutrición, ¿sí? Pero también se ven, como sabemos, como el niño es un todo, el ser humano es un todo, como se altera uno, se altera todas las otras necesidades. Entonces, aquí, ¿sí? Entramos a ver ya un poco las cuestiones patológicas, las alteraciones nutricionales, metabólicas, y del patrón de eliminación a la infancia, ¿sí? Muchas veces cuando la alimentación no es, no reúne las condiciones de higiene, o cuando no es la adecuada, ¿sí? De acuerdo a la maduración de sus sistemas, ¿sí? Muchas veces se producen procesos de diarrea, y una de las causas, es algo de una de las afecciones, o de los cuadros clínicos que más compromete por ahí esto, ¿sí? Y tiene que ver mucho con la alimentación, ¿sí? O muchas veces la mala, o sea, los déficits en la alimentación pueden provocar lo que es la desnutrición, ¿sí? Y también muchas veces, en el caso de la diarrea, puede llevar a producir excesos en cuanto a la eliminación, ¿sí? O sea, hay abundantes pérdidas, ¿sí? Y bueno, tenemos que ver, y eso muchas veces deteriora el estado nutricional del niño, y lógicamente va a retrasar el crecimiento, y lógicamente también se va a ver comprometido el desarrollo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver. Ahí en el material que les doy, ahí está desarrollado estas alteraciones que les hablo, ¿sí? Y en función de los cuadros clínicos que manifieste y de lo que comenta la teoría, yo más que le pongo, son dos casos clínicos que en función de lo que ustedes estudien, en la unidad número dos, ¿sí? Les presento dos casos clínicos donde ustedes lo tienen que analizar, ¿sí? Y lo tienen que, este... Después tienen que hacer diagnósticos y un plan de cuidado para ese niño que entra en esas condiciones, ¿sí? Son dos casos cortitos, pero que ustedes tienen que pensar qué necesidades están alteradas, cuáles están en riesgo, y los planes de cuidado. Lógicamente los planes de cuidado no es que van a poner el diagnóstico y la intervención, no. El plan de cuidado involucra que esté el diagnóstico, si es real o potencial, ¿sí? Y de ahí que se desprendan los objetivos generales, los resultados esperados, o bien ustedes les llaman los resultados esperados objetivos específicos, ¿sí? Y, este... Una vez que pongan objetivos generales y específicos, ponen las acciones o intervenciones que van a realizar, tanto acciones independientes, interdependientes y dependientes, ¿sí? Lógicamente no se olviden que cuando ustedes hacen un diagnóstico de enfermería, ¿sí? Si es real, siempre hay un nivel de dependencia, ¿sí? Y un tipo de dependencia. Lógicamente eso tiene que estar puesto. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, como verán, esta parte del trabajo, ¿sí? No es, este... No es más que para analizar en función de lo que lean, ¿sí? O sea, no tienen que presentar, digamos, esto. La otra parte de este trabajo también es igual, ¿no? Es cómo vamos a promocionar, ¿sí? Cómo vamos a prevenir o vamos a hacer la prevención de las afecciones respiratorias en el niño, ¿sí? Y también vamos a hacer el análisis de casos clínicos, ¿sí? De cada patología. Les voy a presentar así cuadros de casos clínicos para que ustedes hagan diagnósticos. ¿Sí? ¿En los casos clínicos se hace de manera individual? No, esto es grupal. Esto es grupal. Sí, sí, es grupal. Lo que pasa es que tienen que leer. Tienen que leer. Mínimamente les pido que lea el material. Porque si no, este, difícilmente puedan, este, puedan entender. ¿Está? Sí, profesora. Bueno, así va a ser todo el trabajo práctico, o sea, esta parte y la otra parte también es igual, ¿no? Así, con dos, tres trabajos, pero tienen que trabajar los diagnósticos, las necesidades. O sea, que es un poco más de análisis y bajar. Yo, de todas maneras, voy a saber si ustedes han estudiado el material, porque cuando yo entre a la próxima clase con ustedes, directamente voy a entrar a trabajar esta, el trabajo práctico este. ¿Sí? Voy a, vamos a debatir un poco por el Zoom sobre los diagnósticos que ustedes han presentado. ¿Sí? Y yo ahí les voy a preguntar, ¿sí? Porque usted, ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué hace esta intervención? ¿Por qué dice que esta intervención va a eliminar la fuente de dificultad? ¿Por qué dice que no? ¿Por qué pone este objetivo? ¿Por qué pone este resultado? ¿No? Y ahí se ve si hay un conocimiento detrás de eso. ¿Sí? Sí, profesora. Bueno. Sí, profesor. Sí, profesor. Ahí va a enviar usted, profe, usted va a enviar el material de la unidad 1 y la unidad 2. No, la unidad 1 ya la he subido. Usted ya trabajó la unidad 1. Todo lo que ha venido haciendo. La unidad 2 no tengo. La unidad 2 y la unidad 3. Las dos unidades vamos a subir. Hoy a la noche las pasan esas que no producen. Sí, a la noche voy a pasar por las dos comisiones. Gracias, gracias, profe. Así que lo único que les pido es mínimamente que lean y hagan una interpretación de lo que leen para que puedan analizar. Si no, difícilmente. ¿Sí? ¿Está? Bueno, eh... Bueno, vamos a... Bueno, este... Yo les voy a quitar más tiempo. Este... Yo les voy a subir y bueno, van a trabajar estos 15 días. así que nos vamos a volver a encontrar como el día que tengan más o menos que presentar este trabajo. De todas maneras, creo que vamos a... Van a... El día que tengamos la próxima clase y vamos a debatir como les he dicho y bueno, pueden hacer algunas que otras correcciones y mandarlo. ¿Sí? Este... Les voy a dar como 24 horas después de la clase para que corrijan lo que veamos y lo puedan subir. ¿Sí? Bien. Bien, profe. Sí, profe. Gracias. Muchas gracias. Sobre todo, me interesa el tema de diagnósticos flojitos, flojitos en la valoración. Así, así a un... Lo poco que he hecho así una mirada muy rápida, muy fugaz, muy flojitos, flojitos, ¿no? En la recolección de datos. Por ahí, si no hay una buena recolección de datos, no hay un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, hay que hacer bien las anamnesis, digamos, o hay que usar todos los instrumentos, los métodos de recolección, el examen físico, la observación y la entrevista, siempre. si bien ahora aquí vamos a hacer, vamos a leer los casos clínicos, pero ustedes tienen que saber detectar los datos que uno le da para que puedan hacer una buena interpretación de eso que está ahí frente de ustedes y puedan definir el diagnóstico. Y no es que hay un diagnóstico, hay uno, dos, tres diagnósticos por caso, y por cada diagnóstico van a pensar las intervenciones. Bueno, y ahí vamos a ir viendo cómo están con diagnóstico. Sí, profe, lo que no se va a necesitar particularmente que me dé las devoluciones para poder ir mejorando y llegar. Sí, yo en la semana les voy subiendo, voy corriendo, voy subiendo, voy corriendo y voy a ir. Muchísimas gracias, profesora. Van a tener de todos los trabajos, quizás no automáticamente, pero sí, antes que termine la matriz van a tener toda la devolución de los trabajos. Bien. Para que tengan también para el final. Bien. Bueno. Ahí está. Bueno. Si no hay ninguna duda, este, vamos a, vamos a cerrar la clase para que ustedes puedan seguir trabajando. Sí, y bueno. ¿Está? Bueno, chicos. Sí, por favor. Los dejo. Que tengan buen día. Cuídense. Buen día, profe. Buen día. Buen día, profe. Chao, siempre. Chao. Chao. ¡Gracias!